médicos en alemania están muy descontentos algunos hasta están pensando cambiarse de carrera cambiarse de profesión hacer alguna otra cosa que les produzca más billete y amigos antes de empezar a ver este vídeo recuerden seguirme a mi canal yo les subo información sobre alemania también viajo mucho y les hubo vídeos sobre ciudades de alemania también del extranjero así que bueno síganme allí y denme un me gusta este vídeo si les gusta el contenido así que bueno no me hago esperar más ya comienzo con el vídeo en este año 2024 explotaron muchas cosas aquí en alemania descontento en general y es que uno de cada tres médicos están descontentos infelices con su situación laboral en alemania esto ya está apareciendo en varios artículos de periódico y la verdad que causa preocupación a muchos aquí en alemania y es que para ser sincero esto ya venía desde hace tiempo esto no es algo nuevo que hoy en día bueno los médicos creen que no ganan lo suficiente nada no sino que esto se acentuó durante la pandemia y esto que se acentuó durante la pandemia todavía perdura no ha habido mejoras de ningún tipo en esta área y muchos se están quejándose porque esta carga laboral todavía está muy alta para los médicos a un punto de que muchos piensan en cambiar de profesión cambiar hacer alguna otra cosa más que no sea tan belast como uno dice aquí en alemania que no sea de verdad tan cargada tan abrumadora y que les dé una recompensa buena además mucho creen que la cantidad de burocracia que conlleva el tener un consultorio médico es excesivamente alta y hay hasta procedimientos que son muy innecesarios que muchos médicos creen que ni siquiera deberían estar allí y están y bueno a ver a esto yo debo decir que alemania simplemente es así alemania tiene mucha burocracia ya deberían empezar a digitalizarse un poco como para hacer cosas que sean necesarias y de esta manera pues aliviarla un poquito en la carga que ellos tienen y bueno junto con esto viene también el estancamiento de ingresos el problema radica es que cuando uno aquí en alemania se independiza cuando uno tiene su negocio vean el consultorio médico como un negocio como un negocio privado es de verdad muy difícil aquí en alemania trabajar de independiente esto es increíblemente burocrático para cualquiera que se quiera independizar no es como en otros países en latinoamérica que uno lo hace ya prácticamente y no se puede comparar la carga burocrática es demasiado y allí justamente viene otro problema que es el presupuesto limitado que tiene cada consultorio médico aquí en alemania sí porque cada consultorio tiene un cupo una cantidad de dinero y bueno con este presupuesto ellos deben tener mucho cuidado porque está ligado directamente a la cantidad de recetas que ellos hacen recetas sobre todo caras como lo son para la fisioterapia y bueno si ustedes viven en alemania y les ha pasado que en algún momento el médico como que lo piensa mucho con la cantidad de sesiones de fisioterapia que les manden de kank gymnastic o algún otro tipo de terapia entonces es justamente por eso porque ellos deben ser muy cuidadosos con lo que ordenan no pasarse de más porque ellos tienen un presupuesto limitado y bueno esta serie de desafíos que tienen los médicos aquí en alemania está llevando a que sobre todo se cierren consultorios médicos porque justamente lo que ellos ganan los que ingresa al consultorio médico no le está o les pone muy difícil el pagar por ejemplo los créditos que ellos sacan para ambientar el consultorio para pagar el alquiler del local o si compraron algún edificio pues pagarlo también de verdad todo el sistema se las pone muy difícil y de esto muchos se han dado cuenta y es por ello que la verdad hay un descontento muy grande y la verdad es que una encuesta por parte de un periódico muy famoso dio que el 57 por ciento de los médicos están muy descontentos con la situación hoy en día sobre todo los médicos contratados ya nos salimos un poquito de los consultorios médicos que bueno ellos tienen problemas inmensos pero también están aquellos médicos que trabajan para clínicas para hospitales de diversos tipos y muchos dicen simplemente que las condiciones de trabajo no son de los más bonitas cosas como los horarios la presión que tienen el área laboral es muy grande y también la atmósfera de trabajo hacen que ser profesional de la medicina aquí en alemania no sea tan atractivo y justamente este 57 por ciento del médico busca independizarse de otra manera en otro trabajo en algo que no sea como lo que están viviendo actualmente y el 66 por ciento oiga se sufre bajo estas condiciones que mencioné o sea es que yo a ustedes ya les he hecho vídeos donde yo opino sobre la enfermería aquí en alemania también lo del voluntariado el primero que tuve que fue terrible y todo se traduce a esto lo de la atmósfera de trabajo y la carga laboral obviamente que a más carga laboral la gente va a estar más estresada y no se van a tratar muy bien los unos a los otros que se diga y esto en alemán es un problema inmenso de verdad que es increíble como cambia el ambiente cuando todo el mundo está estresado nadie se soporta y es que pongan saber si ustedes todos los días de su vida tienen que trabajar de 10 a 12 horas en una atmósfera de trabajo terrible donde la gente es mal educada donde la gente es conocera donde la gente no quiere hacer su trabajo se lo arrima a los otros y no les importa nada o sea ustedes van a querer hacer ese trabajo durante toda su vida durante la mitad del tiempo de su vida es muy entendible que muchos estén pensando en abrirse hacia otras fronteras aún así según la encuesta pues muchos no arrepienten de haber estudiado medicina muchos lo que quieren es que se cambien las condiciones de trabajo que se les haga un aumento de sueldo que hay para allá vamos a explicar algo sobre el sueldo que es que la verdad no me parece que ganen mal ellos no están arrepentidos de ser médicos por eso aquí viene otra cosa muchos piensan en bueno si en alemania no me dan el valor que yo tengo pues me voy a otros países donde sí me lo den y aquí viene la cuestión de la fuga de cerebros que bueno que en alemania esto ya ha estado pasando desde mucho tiempo yo les puedo decir nada más del área de enfermería y de medicina porque pues en la del área que yo estoy trabajando aquí en alemania y es que muchas enfermeras se han ido al extranjero que sea dinamarca aprender un idioma nuevo imagínense que sea suiza hacen las revalidaciones hacen los reconocimientos y todo eso porque muchas creen que las condiciones de trabajo aquí son súper humanas de verdad si se puede ver que este es un área donde hay mucha presión y la atmósfera de trabajo suele ser de verdad bien pesada y bueno ya esto ha causado tanta preocupación que el ministro de salud se pronunció y dio un par de soluciones a los problemas que hay hoy en día en cuanto a la burocracia dijo el señor la utapá que van a hacer una serie de reformas en la parte está burocrática sobre todo para los consultorios médicos que van a eliminar papeleos innecesarios para que bueno para aliviar la carga de los médicos en cuanto al estancamiento de ingresos la verdad no ha salido nadie a decir algo o sea dar una solución para este problema pero yo me puse a investigar en internet si ya ve como que será tan mal el sueldo de un médico aquí porque o sea de verdad yo estuve en la uniclinic heidelberg y todos estaban muy felices por lo que ganaban sobre todo cuando hacen horas de más porque se las pagan muy bien pues me conseguí con una muy buena información de hecho una página que recomienda que se vengan los médicos a trabajar en alemania y que pinta pues todo esto de manera positiva en cuanto a los sueldos y por eso yo estaba como que oye entonces cuál es el problema aquí con los sueldos ahí les voy a poner un cuadrito donde especifica cuánto gana cada quien y bueno ustedes están viendo que por ejemplo un asistente médico luego con una especialización ya luego cuando eres especialista ganas unos 95 mil euros al año a ver esto mensual como unos 8 mil euros mensual esto sin la cantidad inmensa de bonos que hay aquí por el trabajador horario nocturno por hacer horas de más o sea este sería como el sueldo base de lo que ganan los especialistas aquí y a esto que ustedes le tienen que bajar como a todos los sueldos todo este montón de seguros que uno paga que si estoy a impuesto aquí en alemania y también que ellos normalmente tienen seguros médicos privados que esto ya cuesta un poco más un jefe médico de alguna especialidad x especialidad está ganando unos 122 mil euros al año y un jefe de médico de cabecera de esto ya sea de la especialidad neurología ya sea de la especialidad cardiología etcétera está ganando 197 mil y pico al año bueno lo único es que no cualquiera es jefe médico la verdad que no me parece que estén ganando tan mal sobre todo aquí en alemania que yo creo a ver que la plata rinde yo lo siento así no sé si será para todo el mundo así pero si siento como que la plata rinde aquí y bueno si si eres médico y comparas el sueldo que está ganando a un sueldo que gana un médico en eeuu si te puede parecer que esto es muy poco que deberías ganar más pero a ver yo estaría muy feliz con ganar el sueldo de especialista el de asistente si me parece como muy poco oye pero como lo dije antes aquí no está metida a las horas de más no está metido a los horarios nocturnos que de verdad hacen bastantes y pues esto me lleva a pensar que más bien el problema es en la carga laboral en esta serie de cosas atmósfera de trabajo horarios esta es mi opinión de una enfermera aquí no sé cuál es su opinión médico si hay alguno que me esté viendo pues escriban allí díganme no tenis no tienen la razón eso es muy poquita plata quiero ganar más me lo merezco están toda su razón porque bueno es que para lo que gano yo pues esto es una platica que pues estaría muy bien recibida mensualmente pero bueno tampoco pasé por lo que pasa a un médico para lograr estar allí y ganar ese dinero así que bueno pasamos a lo siguiente en cuanto a la solución de la alta carga laboral el señor la utapag tiene una solución la verdad que a él le parece muy buena a mí no sobre todo no para las enfermeras que están trabajando en hospitales clínicas etcétera porque son las que se van a ver más involucradas en esto yo no porque yo trabajo de ambulante yo soy feliz por allí pero si dijo este señor que bueno que para aliviar la carga a los médicos le va a agregar una serie de competencias a las enfermeras esto quiere decir que sobre todo para aquellas enfermeras especialistas ya ellas van a poder recetar medicamentos recetar cualquier otro tipo de cosas y se van a hacer cargo del presupuesto que se destinen para ello y pues ya de esta manera sí que aliviaría mucha carga al personal médico porque oye ya ellos no tienen que recetar nada y bueno la verdad que con esto él dice que también se quiere acercar a lo que las enfermeras lleguen a hacer en otros países en países como eeuu que pueden recetar hasta medicamentos dependiendo de la especialidad que pueden tener hasta sus consultorios esto a mí me parece muy buena idea pero es que en alemania hay un pequeño problema una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y a mí me parece que antes de hacer un cambio tan importante como éste se deben instruir a las enfermeras para esto y de manera de verdad bastante responsable y si es para aquella que ya ha hecho una especialización pues muy bien ya algunas clínicas buscan cómo hacer este tipo de cosas bajo supervisión de médicos y me parece muy bien que lo hagan porque así uno se desarrolla profesionalmente con esto quiero decir es que no vaya a ser que se les ocurra empezar a agregarle más carga a las enfermeras que recién están saliendo del hospital es que en alemania así funciona la enfermería uno está pendiente es responsable de bañar al paciente o sea de las necesidades más básicas del paciente hasta de las más altas y una razón por la que yo no estoy trabajando más en hospitales que yo dije no no lo voy a hacer o sea es que la cantidad de tareas que uno realiza es increíble y entonces me van a agregar más trabajo a mí en la carga de pacientes que hay aquí junto con el horario la presión con cosas que los médicos también ven mal la atmósfera de trabajo además esto se incrementaría entonces si ya tenemos problemas para conseguir personal de enfermería porque tampoco se quieren capacitar porque esto aquí tiene como muy mala reputación por las cosas que ya les dije el horario en la presión atmósfera de trabajo imagínense la gente se va a correr y ya pasó al problema que está asediando los consultorios médicos que es este presupuesto limitado que ellos tienen para desenvolverse ahí me puse a investigar yo también y les voy a poner una tabla donde aparece cuánto gana cada tipo de praxis en bruto que es lo que gana sin pagar impuestos y demás costos y el neto que es lo que le queda a ellos ahí ustedes pueden ver un ejemplo y también les voy a decir que aquí bueno hacen estas cuestiones de estadísticas y según estas estadísticas los consultorios médicos tienen ganancias medias de 323 mil euros al año esto por supuesto que es bruto y por consultorio no por médicos así que después de las deducciones de costo de personal y otros gastos de los créditos que ellos tienen que pagar etcétera esta cantidad de dinero se les vuelve nada según el sindicato de consultorios médicos cada médico que está en una praxis cana unos 7 mil 500 euros mensual neto yo no veo esto tan mal o sea ganar 7 mil 500 euros mensual esto aquí en alemania esto es mucha mucha plata y el gobierno dice que no son 7 mil 500 sino 9 mil 300 mensual neto hay una discrepancia de unos 2 mil euros que de verdad pero bueno al parecer los profesionales de la medicina sobre todo en la parte de consultorios médicos pues no están muy felices con ganar esto de hecho me conseguí un artículo donde pintaban esto de manera terrible que algunos médicos hasta no salen más de viaje que buscan no gastar tanta gasolina con los carros que o de verdad están acortando como que muchas cosas de su vida diaria para poder ahorrar a ver no sé qué opinan ustedes de esto ustedes le parece que 7 mil 500 euros mensual para un profesional de medicina estaría mal recuerden que aquellas praxis como de radiología de oftalmología son consultorios médicos donde se ganan mucho mucho más dinero que yo creo que ya el neto queda de un millón de euros y dependiendo de entre cuánto se repartan este dinero pues les va a quedar demasiado mucho más dinero que estos 7 mil 500 y debe ser que por esto está esta discrepancia de 9 mil 300 a 7 mil 500 euros netos así que a ver amigos díganme ustedes ustedes les parece que esto es ganar poco dinero díganme les parece que la solución del ministro de salud sean las más adecuadas las más adecuadas las más adecuadas las más adecuadas ¡Gracias!